Ya tenemos iniciados ante distintos jueces diversos trámites, primero fueron de aseguramiento para efectos de la investigación, pero estamos yendo ahora a procedimientos de parvo, ya con los elementos que hemos presentado, que tenemos. Están en curso varios de esos procesos, espero darles información muy pronto de este tema, pero muy pronto. ¿Cuántas bancarias será difícil? Tenemos identificadas también cuentas bancarias, contradicciones entre su declaración patrimonial, sus ingresos reales. A ver, hay toda una investigación sobre su manejo financiero patrimonial y de caja por decirlo. Lo primero es continuar con los cateos que estamos haciendo a las propiedades de los detenidos. Nos acabamos de encontrar con que un joven empresario, Fong Ríos, que hace seis años no acreditaba una sola empresa en su haber, es propietario de una mansión que ya la quisiera cualquier multimillonario de los Estados Unidos. Un cateo que nos ha revelado la opulencia de ese latrocinio. Esperamos que del aseguramiento esas propiedades puedan pasar al embarque.